La baby está preparada, me llamó pa' que la jugó, que ella está revelada Que el jebol la tiene cansada, que le llegue la lluvia, contiene tres amigas más Gold Boy y Maybach, si te sienten efectivo, siempre estamos fastback Luis Putón en el backpack, hasta en Argentina dicen, eso tú eres un crack Me falta el aire, la discueta repleta La luz que ciega viene de mi roleta Los enemigos, no pueden conmigo, quieren bajarme de aquí, pero ya sigo Para la familia, la caleta en efectivo, como Montana siento que este mundo es mío Hey shorty, dame si le llegamos al party Me dicen que yo soy su baby daddy, súbete una foto a la histori Me falta el aire, la discueta repleta La luz que ciega viene de mi roleta Como Jumpy cambia el ritmo, la cambia este 10 mil, pero este lunes a domingo La culpa esta queda, salen ni vibro y los extindo Yo soy un feo, pero es que la mata me hace lindo Ando en el limbo, el contable ya es mi pana Estamos facturando un millón toda la semana Es mío, mi mamá, a mí dos hijos, hasta mi hermana Si no paren que estoy en un permo o en la romana Con la gran manzana Me falta el aire, la discueta repleta La luz que ciega viene de mi roleta La baby está preparada, me llama pa' que la busque y ya está revelada Que el jebo la tiene cansada, que le llegue la hijo, algo tiene queja mi gamba Girl, boy, me va, si te sienten en efectivo, siempre estamos fast-pack Lo es puto en el backpack, está en Argentina y dice que tú eres un crack Yeah 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 Gracias por ver el video.